¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal. Esta vez es Súbeme de Copas. En el vídeo anterior hicimos sin legendarias y ahora vamos a hacer Súbeme de Copas. Espero que os guste muchísimo el vídeo y vamos a empezar. Vamos, 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 vamos. Súbeme de Copas. Me megas birro, me megas birro. Súbeme de Copas, yo soy un manco. Hazme un mazo y ponte el hielo. Me megas birro que los matatos para la lata que monta puercos. Súbeme de Copas, yo soy un manco. Hazme un mazo y ponte el hielo. Me megas birro que los matatos para la lata que monta puercos. Tengo una legendaria. Nunca me he ido más jodas. En esa la otra la tienda no tenía más monedas. Espera, chicos, os quería decir una cosa, pero es que ya sabéis que yo en una parte de... Ando probando, intercambiando el bombardero. Esa parte la fallo como un poquito. No sé por qué, pero seguimos con el vídeo. Espero que os guste. Eso, si me piden entrego, yo subo muy, muy lento. Pareto el infierno, pareto el infierno. Yo no tengo suerte, los cofres no suelta. Yo solo espera lo que a mí me cuesta. Mejor cuando el móvil me suena. Cojo y lo abro y son son unas flechas. Súbeme de copas, yo soy un manco. Hazme un mazo y ponte el hielo. Me das birro que los matatos para la lata que monta puercos. Súbeme de copas, yo soy un manco. Hazme un mazo y ponte el hielo. Me das birro que los matatos para la lata que monta puercos. Me das una mis tropas, subiendo de niveles. Me piden las arrocas, eso es todo lo que tienes. Solo ves a huesos, dando el sabueso. La nación que tenga, la nación que tenga. Fue de fuego, siente el poder. Fue de fuego, siente el poder. Súbeme de copas, yo soy un manco. Hazme un mazo y ponte el hielo. Me das birro que los matatos para la lata que monta puercos. Súbeme de copas, yo soy un manco. Hazme un mazo y ponte el hielo. Me das birro que los matatos para la lata que monta puercos. Ando probando, intercambiando el bombardero. Nunca te deja pasar el cerillo. ¿Lo veis? ¿Lo veis, chicos? ¿Lo veis? El cerro te va a partir mi rayo. Yo no subo más, ni con valquirias. Cofre mágico, no habrá que esperar. O usar gemas, yo no subo más. Yo solo espero, sobre treinta trofeos. Una nueva victoria, vamos a ser de arena. Yo solo espero, sobre treinta trofeos. Una nueva victoria, vamos a ser de arena. Súbeme de copas, yo soy un manco. Hazme un mazo y ponte el hielo. Me das birro que los matatos para la lata que monta puercos. Súbeme de copas, yo soy un manco. Hazme un mazo y ponte el hielo. Me das birro que los matatos para la lata que monta puercos. Súbeme de copas. Me das birro. Me das birro. Súbeme de copas. Pero bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Comentar si os ha gustado el vídeo. Y adiós.